Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podía enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabes no como soy, tú sabes lo que doy No te dejes de estar igual No te dejes de asantar El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabes no como soy, tú sabes lo que doy No te dejes de estar igual No te dejes de estar igual No te dejes de estar igual El perreo te encanta Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me lo esquivo Tenemos secretos guardados en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quitas Y vuelvo y me cita Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El de manzan en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El de manzan en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Super Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te dejes de estar igual No te dejes de estar igual No te dejes de estar igual El perrejo te encanta No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos en baile Estoy en la bellaquera Ey, ey La noche entera Eso de enamorarse No es pa' cualquiera Deja el corazón Dentro de la nevera Lo tengo frío Frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo Y en lo mío Buenas noches fue un placer Ey Pero no me va a convencer Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El de manzan en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El de manzan en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de estar igual No te dejes de estar igual No te dejes de estar igual El perrejo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de estar igual No te dejes de estar igual No te dejes de estar igual No te dejes de estar Paige El perrejo te encanta Uh Con Saber